Música Que mas parceros les traigo este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre el ego Que es uno de los errores que cometen muchos jugadores de poker por su ego Entonces te voy a dar 7 consejos los cuales no deberías cometer Mi primer consejo es no subas de nivel solo porque te sientes mejor que los demás Muchos jugadores de poker creen que porque ya tienen un conocimiento se saltan de nivel Y lo mas probable es que en ese nivel van a ser vencidos y lo que pueden perder es su banca Entonces este error no deberías cometerlo Mi segundo consejo es hay jugadores que hacen movimientos o jugadas que no tienen sentido solo por demostrar que son mejores Entonces hemos visto en jugadas de grandes jugadores que hacen sus faroles y hacen foldear grandes manos Pero estos movimientos de estos jugadores tienen un sentido y lo hacen es porque bloquean alguna jugada Y por eso pueden hacer lograr el fold de otro jugador Pero hay jugadores que intentan hacer esto y lo hacen donde un board no tiene sentido que lo haga Entonces si todavía no sabes como hacer un farol es mejor que este error no lo cometas No saber rendirte y perder una pelea cuando el flop es catastrófico para tu mano Esto es otro error que cometen muchos jugadores Jugadores que hacen una subida con asca y te pagan 3 jugadores Y el flop es 5, 6, 7 todas de corazones Y tu en tu mano no tienes ningún corazón Y sigues apostando, los jugadores te siguen pagando, sale el corazón Y aun así sigues apostando Y no aceptas que esa mano ya la perdiste Entonces hay momentos donde una opción es foldear Y no quiere decir que porque foldees una mano eres mal jugador También foldear eso forma a un jugador de saber foldear una mano Guerras personales contra ciertos jugadores Esto es uno de los errores que cometen también muchos jugadores Que porque un jugador les metió un bad beat o les rompió una jugada Ya se encasillan contra ellos y forman una pelea en la mesa contra este jugador atacándolo solamente Cuando en realidad en la mesa hay más jugadores Los cuales también están compitiendo contra ti Y también tu puedes ganar dinero de ellos Mi quinto consejo es cuando subas de nivel No aceptar que aun no están preparados para jugar esos niveles Hay jugadores que vienen jugando cierto nivel Y ya tienen la banca Y suben al siguiente nivel Y empiezan a jugarlo y comienzan a ver que les comienzan a ganar, a ganar, a ganar Y por su ego no aceptan que otros jugadores les ganen Y siguen en el mismo nivel hasta que pierden su banca Entonces para que no cometas este error y estás subiendo de nivel Si ves que todavía no dominas ese nivel Devuélvete al nivel anterior en el cual eres ganador Tratar mal a un jugador por su conocimiento en el póker Esto también se ve mucho y más que todo en vivo Una vez jugaba unas partidas en vivo y un jugador se paraba de la mesa Y gritaba a un jugador y le decía a usted por qué me va a pagar con eso Usted no sabe jugar esto, cómo va a ser eso, eso no se juega así O sea, esta actitud contra un jugador no está bien vista Entonces si alguien te mete un bad beat o una mala jugada Ya es aceptarlo y saber que tuviste una mala suerte Y porque el jugador no tiene el conocimiento necesario Tampoco tienes que tratarlo de la forma que no es correcta Y mi último consejo es no aceptar que alguien es mejor que tú Hay muchos jugadores que también ya tienen el conocimiento Y llega otro jugador que de pronto tiene un nivel más alto Y le demuestra que tiene más conocimiento Y este jugador por su ego comienza a tener actitudes contra este jugador Solo porque no acepta que ese jugador es mejor que él Entonces mi consejo es que el ego así como esta señal en el póker no existe Bueno parceros, entonces gracias a los que se han suscrito al canal Y nos vemos en un próximo video